Kerem Bursin se enfureció cuando supo que Anderchel estaba saliendo con otro hombre. Signo de exclamación abierta desarrolló flash en el anverso de Anderchel y Kerem Bursin. Cuando los nuevos reclamos de amor lo enfurecen. ¿Qué es el amor entre Anderchel y Kerem Bursin? Se quedó atrás tras estos movimientos, eliminó de su página los fotogramas que tenía con su ex amor. Sin embargo, el guapo actor siguió a su ex. Hasta que el nombre de Anderchel se involucró en nuevos rumores de amor. Mira qué tipo de movimiento hizo Kerem Bursin después de la noticia sobre Anderchel. Anderchel y Kerem Bursin, quienes se conocieron en el set de la serie que interpretaron juntos y comenzaron a amar, se dieron por vencidos cuando se fueron de vacaciones a las Maldivas. La pareja, cuyo romance quedó documentado en 2021, se separó en las últimas semanas. Activó su círculo cercano, pero Bursin activó su círculo cercano para reconciliarse con su amante. Sin embargo, se afirmó que Anderchel les dijo a sus amigos, todo terminó, ya no hay vuelta atrás. Después de todos estos desarrollos, el primer movimiento vino de Anderchel. Dejando de seguir. Erchel dejó de seguir a su antiguo amor en las redes sociales. La bella actriz también eliminó sus fotos tomadas con Kerem Bursin en las últimas semanas. Sin respuesta de Kerem. En respuesta al ataque de Anderchel en las redes sociales, la respuesta de Kerem Bursin no se demoró. Kerem Bursin, que seguía a su ex novia hasta hace unos días, también dejó de seguir a Anderchel en Instagram. Este movimiento del famoso actor hizo que los amantes del dúo dijeran, se acabó una era y no pudieron seguir siendo amigos. Cuando su nombre comenzó a ser mencionado con Atas Aykamer, el dueño de la empresa de joyería en la que Anderchel participaba en los anuncios, se afirmó que el guapo actor borró a Erchel de las redes sociales, y lo eliminó por completo de su vida. Kerem Bursin, cuyo nombre no era conocido por nadie durante mucho tiempo después de años de amor con la hermosa actriz Serena Isarkaya, rompió su amor rápido con Anderchel. El dúo, que estaba en la agenda con su relación que comenzó en el set de la serie el pasado mes de abril, llevaba días hablando con las acusaciones de amor publicitario. Sin embargo, la pareja se separó en enero pasado. Después de la separación, se hizo un reclamo relámpago sobre Erchel. Se afirmó que Anderchel estaba enamorada de Atas Aykamer, la gerente general de Atas Aykamer, de la cual ella es el rostro de la marca. Las imágenes del dúo reunidas en la celebración de la marca se filtraron a las redes sociales. Tras estas denuncias, se supo que Anderchel le dijo a su círculo cercano, no estoy enamorada de nadie. Escucharé mi cabeza por un tiempo. Alegados se fueron no deseados. Según otro reclamo hecho al socio, Anderchel y Kerem Bursin se separaron sin querer. Los managers de Erchel y Bursin querían que esta relación terminara, considerando las carreras de las dos estrellas. Recientemente, se hizo un reclamo amoroso sobre Kerem Bursin. Según los rumores, la actriz de 34 años se había estado reuniendo poco tiempo con el locutor deportivo Elif Gokalp. También fue parte de la charla que Bursin todavía está en la etapa de conocerse con la hermosa locutora, a quien también se sigue en Instagram. Después de las acusaciones, Kerem Bursin hizo una declaración. Lamentablemente sentimos la necesidad de hacer un pronunciamiento por las noticias de prensa de los últimos tiempos. Quisiéramos que la agenda no sea ocupada de esta manera en este doloroso y desagradable proceso que atraviesa el mundo y nuestro país. Que se menciona el nombre de Kerem Bursin no es en absoluto cierto. Aunque no hay nadie en la vida de nuestro jugador Kerem, continuamos nuestro trabajo con el intenso ritmo habitual. En este proceso, pedimos a los estimados miembros de la revista que respeten no solo a nuestro jugador sino a todos los demás en un periodo tan delicado.